¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Bueno, mi nombre es Sergio Alejandro y hoy, 9 de mayo, estamos celebrando el Día de las Madres. Estas serenatas de parte de Hacienda Riu, con mucho cariño para todos ustedes. Que Dios los bendiga, disfrúenlo. Recuerdenme lo de Chico Maguino, Primera Clase. ¡Ah! 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 robleza, es tan tierna que mi vida ilumina, solo ella está colpada de paciencia, es mi madre la fuente que me inspira y con gusto le canto mis canciones, agradecer no me alcanzaría la vida, ella es la reina, dueña de mis ilusiones, a mi madre va este canto, hoy que estamos de alegría, hoy que es el día de tu santo, yo te canto madre mía, hoy que es el día el día de tu santo, yo te canto madre mía, te regalo esta canción y una milleta de flores, madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores, madrecita de mi vida, te doy mi corazón, y te pido madrecita que me des tu bendición, y te pido madrecita que me des tu bendición. El aplauso bonita para todos ustedes, seguimos de cancillo bonitas, para nuestras mamitas, eso te dice, así. Bueno, para que nos acompañen con las palmas, si quieren sacarlas a bailar, también, aunque no sean más. Palmas, palmas. Palmas, palmas. Palmas, 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 palmas. Suénele duro muchachos, póngale el alma cegallo, no le hace que se despierte todo instinto universitario, suénele duro muchachos, póngale el alma cegallo, para cantarle a mi madre, yo no necesito que siempre se baño. Palmas, palmas. Es que la palabra que le traigo serenata, traigo el sentido de emoción y corazón, mamita linda, por favor, da la cuenta, para que escuche lo que dice mi canción. Palmas. 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 Vengo a decirle que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe, que su consejo es mi tesoro en esta vida, padrecita querida, despiértese. Quiero llegar a dar de besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías. No necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarle mi amor todos los días. Esto. Mira eso. Clavelitos con amor, perfumados de alegría. En tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía. Y son rojos como el sol que agoniza en lejanía Puros son como el cristal odillosa madre mía Y toda la luz contraria Y yo quiero escuchar una boquita fuerte para nuestros amigos Y con un poquito con los palmitos arriba Chau, 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 chau En tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor en este grandioso día ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Por el amor a mi madre voy a dejar la parranda Y aunque me digan cobarde a mi no me importa nada Mi madrecita llorando me dice que ya no tome La vida se está acabando y temo que me abandone ¡Adiós! 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 Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar Saber es una cosa Encuentro las palabras y ver el sonido rosa Quizás con una rosa Saber es una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón empieza a notar Saber es una cosa Te quiero madre hermosa y te entrego en esa rosa La vida que me gusta en mi vida Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa En tu pelo En tu pelo En tu pelo Dice por aquí En tu pelo Claro que sí Suérense Bújurray Chalef Pero vamos con esa cancióncita En tu pelo y las demás mesitas van pensando en el cansan ¡Au! ¡Dice! En tu pelo tengo yo el cielo en tus brazos el calor del sol en tus ojos tengo luz de luna y tus lágrimas a vos de mar en tu boca y un panal de piel, de seto aliento escucho el día tu voz por tus ojos y tu voz por tus brazos y tu pelo por tus lágrimas y vos ¡Yo! ¡Tú! ¡Tú eres todo lo que anhelé! ¡Y yo por eso me enamoré! ¡Cierto! ¡Campanitas! Muy adentro del corazón, en tu pelo tengo yo En el cielo, en tus brazos, el calor del sol En tus ojos, en coros, de luna y en tus lágrimas De mar, en tu boca hay un panal De miel, de sentamiento, es por su día Tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos Y tu pelo, por tus lágrimas y vos dos Es solo un aplauso Salvevante Tu eres solo quien diré Y eso me da por él Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu boca hay un panal De miel, de sentamiento, escucho ya Tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos dos Me muero Sí señor, con mucho cariño Bueno vamos, esta vencita, que canción les gustaría Algo que quieras dedicarle Y amor Y hechizo, si nos dejan Adoro Si nos dejan Y le agarres y Los Besitos Y el aplauso bonito para los enamorados Si nos dejan Si nos dejan Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Algo que tú y yo Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Habremos con las nubes De ese vuelo Y allí Juntitos los dos Cerquitos de Dios Será lo que es un gran amor Si nos dejan Te llevo a travar un corazón Y allí Y allí Nos vamos El aplauso bonito para los enamorados Que se escuta Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Tercio Tercio Pero Y allí Juntitos los dos Cerquitos de Dios Será lo que soñamos Con esta canción Solicitada por ustedes Esto que dice Amor eterno Para que la canten con nosotros Dice Que es Que es Que es Muy bien Dejamos Tú eres la tristeza Y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida Que despierta Del agua que puede que no esté Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolos ¿Cómo dice? Amándolo El inolvidable Tardeamente Regresaré contigo Para seguir Amándolo 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 tus manos se hubieran cerrado nunca y a estar mirando a Dios. Amor eterno e inolvidable, tarde a temprano estaré contigo para seguir. Amor eterno e inolvidable, tarde a temprano estaré contigo para seguir. Amor eterno e inolvidable, tarde a temprano estaré contigo para seguir. Amor eterno e inolvidable, tarde a temprano estaré contigo para seguir. Amor eterno e inolvidable, tarde a temprano estaré contigo para seguir. Amor eterno e inolvidable, tarde a temprano estaré contigo para seguir. Amor eterno e inolvidable, tarde a temprano estaré contigo para seguir. Amor eterno e inolvidable, tarde a temprano estaré contigo para seguir. Amor eterno e inolvidable, tarde a temprano estaré contigo para seguir. Amor eterno e inolvidable, tarde a temprano estaré contigo para seguir. Amor eterno e inolvidable, tarde a temprano estaré contigo para seguir. Amor eterno e inolvidable, tarde a temprano estaré contigo para seguir. Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche a su mamá decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente me nace del corazón Me nace del corazón El aplauso bonito que se escuche, muchísimas gracias a todos Gracias por habernos acompañado y invitado Así se despide su mariachi juvenil primera clase Hasta pronto, que pasen buenas tardes ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachijuvenilprimerclase En Facebook, en YouTube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachijuvenilprimera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachijuvenilprimera clase Te invita a disfrutar